Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulimeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulimeto yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo donde quiera lavo y plancho y en cualquier chaparroteero ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por ahí en la playa yo soy de Tamaulipas y siempre voy a... Al estar aquí con ustedes celebrando la fundación de este ejido decirles a cada uno de ustedes que de parte de mi hija reciban un saludo y decirles que cuenten con el apoyo como siempre han contado sabemos que cada una de las administraciones que pasan en este ejido siempre han puesto su granito de arena en cada uno de aquí de estas comunidades mi hija siempre ha dicho que el que no se arrima a las puertas de la presidencia o las puertas de su casa es porque a lo mejor tal vez no lo necesita pero decirles que desde el día que se presentó el comisariado ejidal a las puertas de su casa mi hija le ha dicho que cuente con su apoyo y yo creo que coordinados tanto gobierno municipal como comisariado ejidal se va a llevar a cabo este evento y ella les ha mandado decir que un rato más se va a reintegrar por aquí todo el día de fiesta y que se diviertan y que sigan contando con todo el apoyo ustedes saben que para ella las prioridades que cada una de las comunidades vaya necesitando los ha ido cumpliendo poco a poco y aquí no es la excepción aquí es un ejido que siempre ha sido muy importante para el municipio de Bustamante y decirles que muchas felicidades a todos porque siempre lo han manifestado y se ha dicho y siempre lo ha dicho mi hija Brisa que es un ejido muy organizado y aquí está la prueba yo creo que todos los ejidos que han hecho su aniversario ustedes son los que siempre llevan el primer lugar porque siempre se han coordinado y siempre han hecho las cosas bien y pues hoy este día es un día muy especial porque hoy recordamos a los hombres y a las mujeres que hicieron todo lo posible para que todos y cada uno de ustedes tengan sus tierras y que las sigan trabajando porque va a ser un ejemplo para sus niños y sus niñas muchísimas felicidades a todos y que Dios los bendiga en nombre de mi hija Brisa Derbez bien pues hemos escuchado el emotivo mensaje a cargo de la señora Marisela Rodríguez González en representación de la presidenta municipal del municipio de Bustamante bien pues es así como concluye este evento cívico les pedimos una disculpa por el tiempo que se llevó porque si es algo pesado estar parados pero bueno con esta participación damos por terminado este evento y vamos a despedir con un fuerte aplauso a las personas a las autoridades e invitados de honor que dieron un realce a este acto muchas gracias por haber venido y pueden tomar su mejor localidad donde más les simpatice aquí en la cancha no sé las actividades que siguen durante el día están programadas los de este evento ya en su momento les irán diciendo cuál es la la secuencia de las actividades programadas para el de hoy pueden tomar su lugar que más les corresponda o anuncia si alguien quiera tomar el uso de la palabra aquí está el micrófono por su pretensión muchas gracias pero también se engrandece mucho por la gente que viene de otras comunidades acompañarnos a este evento tan importante como es la fundación de nuestro ejido general Felipe Ángeles jacto el 86 aniversario de su fundación gente por allá de las flores bienvenidos esta es su casa exalumnos donde yo inicio mi labor de los 30 años como maestro en el edificio de los saberes nos da una buena bienvenidos con esto conozco sencillamente y agradezco los presentes a los favoritos gracias hagan favor de presentarse aquí frente a este micrófono para que les vayas conozco de los amantes siempre fuiste ellos verán la tristeza humildad por eso en 7 de agosto la luna humildad fuiste escolar que van en ¡Gracias! 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 Y puro San Luis Potosí El Elegido Felipe Ángeles El Elegido Felipe Ángeles El Elegido Felipe Ángeles Por aquí estamos 86 años 1937 Ese lo traen mi amigo de Tula De Tula Lo trajeron el día de ayer Y lo ocultan ahí para que guarde su... Cerredita Para que se conserve Para que se conserve Si no apenas viniera Nada más tiene una barrita ahí Son varias Son como unas 6 16 Muy bien Un beso Un beso Un beso Un expreso ¡Gracias! ...de este bonito ejido, donde hoy estamos conmemorando el 86 aniversario y nos acompaña bonita raza de los diferentes ejidos y del estado también, de por allá de la Sultana del Norte, también allá de Monterrey, desde allá desde Houston, tenemos por aquí la familia Becerra, los López que vienen por allá de Oklahoma, por ahí un compañero, casi un compañero, un poquito de mi edad, van a presentar números aquí en los 100 metros planos, por ahí después las y caballos, y traes por ahí un gallo, para quitarle la fama a ese compañero aquí de elegido, General Felipe Ángeles, ah, dice que el de la RACA, ese mero, va a jalar aquí, va a presentar números, por allá, allá vienen, van a dar la salida en los dos y medio, y luego, en los 100 metros planos, por aquí ya nos vamos a poner de acuerdo si va a ser libre o por categoría, pero estamos aquí animando esta bonita fiesta, ya que este ejido, hoy está celebrando el 86 aniversario, gracias a esas personas que vimos por ahí en la foto, un poquito pacas, no, no se ven bien, pero ahí está la familia que luchó en ese tiempo, para que hoy esta bonita gente, estos jóvenes, niños, disfruten de esas hermosas tierras que les dejaron nuestros antepasados. Ahorita les pedimos una disculpasados, ahorita les pedimos una disculpa, ya que por ahí hubo unas fallas por ahí en el sonido, ahorita vamos a poner por ahí música, para que se diviertan, después de este bonito juego, después de este bonito juego nos vamos a las tercias de voleibol, después nos vamos a Alienzo Charro, donde habrá coleadero, cerveza bien fría, al alcance del bolsillo, a cojitos mexicanos, y las mejores montas por la tarde, terminándose esa fiesta, nos vamos al grandioso baile. Y con las mujeres, no hay sociedad, no hay sociedad como la torta, en la cual es el medio libre. No hay lenguaje. ¡Jodros y medio! ¡Les dije que con presentar el número! ¡Sos guandadoras! ¡Vamos, sigue caminando, sigue caminando, no te pares! ¡Sigue caminando, no te pares! ¡Porque les les da un calande, pero eso no es un mundo que no puede caminar, porque ya! ¡Ya que se camine, que no te pares, a ser bien! ¡Aplausos! Amén. También se ha ido con la ciudad de Navarro, ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Feliz año, una tarde me quedó su carrera. Todos los llevamos a atrás, todos los llevamos a la vida, los llevamos a la vida... Malandrines y alguien llevará a su turno. ¡Gracias! Gracias, gracias de antemano a este bonito ejido, pues está bien, agradecido por vernos enviando a esos bonitos grupos, ya que es la primera vez que tenemos aquí al Ángel del Corrido y a los líricos, y en él y en su charro. Pero empiezan ya a pasar las mejores batillas que vienen, en el final se han tomado animales para prestarse en esta bonita fiesta, ya que los caballos están por ahí también ya, bañados y bien almorzados para arcionar en este de lienzo charro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me gustas mucho! ¡Me gustas mucho! ¡Me gustas mucho! ¡Aquí no! ¡No! ¡Para que solo a veces en el pueblo! ¡Aca le usan para dar su gran victoria y saludos también al canal de PISH, le dan un coño, y aquí en el cuarto de la jefe de los militares que hoy están en fiesta. ¡No! ¡ facets! De salga a todasas las乐as, arqueando. ¡Dónde vienes tú, joven de la monja de Gálif står! ¿Dónde vienes? ¡¿De dónde vienes?! ¡Es, acá está! ¡Esta está muy bueno cuando el persona no puede hablar! pero ahí está bien con el animal grabado hasta 40 cerca cuando vienen a probar me hacen decir que el pan tijero el señor también venimos hace un año que vamos a ir aquí en esta fiesta aquí en la juicio y aquí en la juicia y una de esas estas personas las mujeres que tienen que hay que matar en los 5 kilómetros un aplauso un aplauso la familia por ahí de los nietos del señor Crisóforo que se presentan por aquí al comité es Hidal llegó a tu lugar ¡Hidalgo! 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 y aquí me voy a quedar y acá más me alejaré de la tierra una botellita de agua por ahí señoras señoras del comité por favor una botellita de agua algo para el Cholim Cholim de aquí de Felipe Ángeles bueno aquí ya va llegando el tercer lugar ahí viene el cuarto lugar ya viene caminando mi amigo pero va a llegar a la meta ahí viene ahí viene ánimo ánimo se la partió en el fútbol eso es salir ahí compra mucho eso es un valor pero cualquiera lo tiene vamos ahí con el pilón camina 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 no te sientes a ver cómplio llégale el agua compra ahí te va pilateando sus turbinas de la vuelta de la tierra son tres participantes o cuántos son ahorita sí sí ah bueno me das tu nombre lucero lucero ya estás lista para los 100 metros nerviosa nerviosa bueno pues que tengas buena suerte gracias tu nombre fernanda fernanda lista para los 100 metros hay que ganar ya entrenaron ya todo muy bien pues hay por decir que sí ándele y por acá tenemos a Casey Casey ya lista sí ya 100 metros ya bien sí a ver si la ganamos ahora bueno está bien vamos a esperar son más participantes o nada más son tres yo creo que no más salimos nosotros sí ah ok bueno pues fuerte las tres gracias muchocito hasta acá estamos a bueno vamos a venir a y las mujeres que saluden por valor y hacen nuestros clubes una, dos, tres y que van los polinos siempre Un aplauso, un aplauso, un aplauso, primera, segunda y tercer lugar. Ahí está la ganadora. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Pero me voy a dar el nombre porque es la primera salida. Alta ganó el de Azul. Gracias. Gracias. el palmero, ya que este país bueno, así te va a entrar en los celulares porque vamos a recibir marítimas se envió y se vio y se fue y se sigue viendo ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Carolina Vásquez López 2.5 y tercer lugar Carolina Vásquez López ¿Dónde estás? Segundo lugar Rosaelia Reina Silva ¿De qué lado? 700 pesos ¿Una foto ahí? ¿Espuela sin trabajo? ¿1 de a 200? ¿1 de a 200? ¿1 de a 200? ¿1 de a 200? ¿Esta escuela sí que va a ir grabando la premiación? ¿Primer lugar? ¿Casey Gómez Ávila? ¿1 de a 200? 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 Manuel, Manuel Salas tercer lugar ¿500? ¡Un aplauso! ¡Fraudio Contreras, 750! ¡Fraudio Contreras, 250! ¡Dérenlo! ¡Gracias! ¡Libertad! ¿Libertad? Eso, pues, eso es lo que sólo es dinero a los soldados y faltaron por alrededor y no lo que viví aquí. ¡Cien metros, planos! ¡Mujeres! Casi, ¿dónde es Ávila? 300 ¿Me llevó a pegar a los dos clientes cuando sale la chave? 300 300 ¿Primer lugar en el museo? Yavile González 500 Eso es un aplauso que tenemos a las mujeres La policía, ¿dónde se dice el recuerdo? 500 Sonríale a la cámara Escuela sin caballo 100 metros 100 metros, hombres Segundo lugar 300 Eso Eduardo López Aguilar 500 Eso Pues eso terminamos las carreras Y nos vamos a las heridas de voleibol Por ahí los que realizan ahí el torneo Los jugodos Por ahí se preparan con la red balones de voleibol Recuerden que hay cerveza bien fría al alcance del bolsillo Gracias a las autoridades Ejinales De nuestra alcaldesa Brisa Berber Por vernos apoyado En este 86 aniversario Después de Los juegos La comida Al mediodía A las Dos Tres De la tarde Mienzo Charro Joladero Y Jaripeo Con los mejores toros de la región Ya que habrá premios Para que el que arsione Y que le echen los kilos A los mejores ejemplares de la región Muchísimas gracias Un saludo Escuelas y caballos A mi carnal Que está por allá en Estados Unidos A mi hijo Se encuentra por allá en Houston A mi sobrina A mi prima Que viene empleada de Monterrey Nuevo León Saludos para todas las personas Que nos acompañen Y nos visitan De los diferentes seguidores Y todo público en general Muchas gracias Esperando Que se diviertan En este 86 aniversario Pues bueno Aquí empezamos El torneo de voleibol Aquí en Bustamante Tamaulipas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No Eran! ¡Gracias! ¡No! ¡Por ahí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con sombrero y bien portado entre escuelas y caballos a Juanos Corruz Hernández me dedico a mi guapando nomás porque es un buen gallo y justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo honrado y trabajador su raíz segundo la pena y rancho con mucho olor Tamulipas es su tierra los caballos su pasión y a Juanos Corruz Hernández y a Juanos Corruz Hernández y a Juanos Corruz Hernández en los lomos de un caballo dos de cada gorra espalda toda la música randillera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba aquí se le repuesto a todos aquí se le repuesto a todos aquí se le repuesto a todos ya recorde nos alcanza mientras tome los labios especialistas en los jinetes en las escotetas en las escotetas un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes de San Marcos agárrate agárrate y los datos de mi vida de los capitanes y los datos de mi vida para que salga la cuchara que deje el pie al otro del teléfono el pie si no, denle por favor ¡Vamos! 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 ¡Ya se me volvió a caer! ¡Mira! ¡Andale! ¡Vamos! ¿El video? ¿Peor para ti? Sí, es mejor que a ti, como a ti. ¿Dónde está que me lleve? 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 Molecito, molecito en cazuela. En leña. Y asadito, asadito, también en leña. Nopalitos, aquí están los nopalitos. Y las papas amarillitas. Todo en leña, todo en leña. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Si quiere, ¿cómo haces? No, pero ahorita no, a ver, ándenle, venganse. Venganse, 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 se nos van a tomar las cosas, tiene más de nuevo hotel. Dos. Una más, eso es para el país. Ya, bueno. Se va a quedar, no, 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 no. Ahí va, ahí va. Hay papitas amarillas, ¿como les llaman? Sí, papitas. Paz amarillas. Echan azafrán, ¿verdad? Los saludo diga... que quiera mandar... Me está aquí, por ahí? ¿Quieres? La apresenta... Y lo miré allá Yo... ¿Quién supongo? Que ya estará aquí comiendo papitas Me alimentan muy lejos La de Norte Carolina ¿Un saludo? Es un saludo Cuando venga, quise. No te damos un rato Gracias.